Atención, apendicitis aguda en pacientes de edad avanzada. La apendicitis aguda en los pacientes gerontes o de edad avanzada no es la edad en la que es más frecuente. La mayor incidencia de la apendicitis aguda es en la segunda década. Pero sin embargo es necesario tener presente la apendicitis aguda en los pacientes de edad avanzada como causa de abdomen agudo inflamatorio y hasta inclusive puede haber perforación, peritonitis grave y hasta muerte del paciente. Entonces pensemos, edad avanzada más dolor abdominal agudo más paciente no apendicectomizado, pensar en la apendicitis aguda. Edad avanzada, dolor abdominal agudo. Paciente no apendicectomizado, pensar en la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es un diagnóstico diferencial obligado en los ancianos. Otros posibles diagnósticos como la diverticulitis aguda, complicado o no, la neoplasia maligna, el cáncer de colon izquierdo con válvula hilo seca al continente y la distensión del ciego con dolor infosílica derecha, isquemia intestinal, colitis isquémicas, infección urinaria complicada, úlceras perforadas son diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, sobre todo la patología maligna. Pero la apendicitis puede presentarse en forma atípica, por lo que hay que estar atentos, tener muchas sospechas que pueda presentarse y no confiarse, porque es un anciano, no tiene apendicitis aguda, no, no confiar, estar atentos con el diagnóstico. Por supuestísimo que hay que hacer la anamnesis, el examen físico súper exhaustivamente, quedarse con el paciente, tratar de verlo, reverlo, revisarlo, hasta poder llegar a tener la idea clara que es un abdomen agudo, que puede llegar a ser una apendicitis aguda, entre otros diagnósticos diferenciales. Pero hay otros motivos muy importantes. Los pacientes que están con alteraciones mentales, medicados con tranquilizantes, medicados con analgésicos, por otro motivo. Entonces, no van a presentar la clínica que nosotros esperamos ver. Atención con eso. Entonces hay que ver en qué contexto el paciente tiene el dolor abdominal. Atención con eso. Entonces, por todos estos motivos, y por la automedicación, y por la medicación que se le suele dar, que son analgésicos antepasmódicos, el cuadro se va despintando, se va desvaneciendo. ¿Y qué aparecen? Las perforaciones en un 40 o un 70%, mucho más frecuentes. Si a la situación de la perforación le agregamos las comorbilidades, las comorbilidades, insuficiencia cardíaca, respiratoria, diabetes, hipertensión, ACV, lupus, etcétera, 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 son motivos de gran preocupación. Todas esas comorbilidades, más la posibilidad de que se perfore, todo eso lleva a la morbimortalidad elevada de estos pacientes. Ahora, si tenemos un paciente de edad avanzada y con una peritonitis difusa, hay que hacerle la hempartomía. O sea, no nos tenemos que descuidar. Sin demora. Si tenemos un paciente con dolor localizado, ya no generalizado como el ejemplo recién, en ausencia de peritonitis, hay que hacer una tomografía, así se confirma el diagnóstico y se hace el diagnóstico diferencial con otras patologías. Por supuesto que para el tratamiento, la apendicectomía laparoscópica es, digamos, el procedimiento de oro para estos pacientes. Atención, cuidado. Los pacientes con insuficiencia cardíaca grave se plantea el abordaje convencional. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión abdominal puede alterar la hemodinamia del paciente, puede empeorar. Cuidado, atención. En pacientes con insuficiencia respiratoria grave, que lo vamos a intubar para hacerle la exploración abdominal de la apendicectomía, habrá que pensar muy bien si la anestesia que le vamos a dar es anestesia general y después no vamos a poder destetar, sacarle el tubo en los transgéneos del postoperatorio y lo vamos a tener que mantener con respirador. Entonces es preferible hacerle una raquidia y también tener todo el set preparado por las dudas que haga falta intubarlo. Entonces, no solo es el manejo quirúrgico, sino el manejo anestésico muy importante en estos pacientes. La clave, no descuidarse, no pensar solo en cáncer o enfermedades degenerativas. La apendicitis aguda nos puede matar al paciente. Atención, la apendicitis aguda nos puede matar al paciente mientras nosotros nos divagamos en distintos diagnósticos diferenciales. Así que hay que ir a los bifes ante una glúmena aguda con un paciente de edad avanzada. No nos demos espacio para el fracaso. Hay que ser activos frente a esta situación. Así que hay que ir a los bifes ante una glúmena aguda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!